¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del vídeo, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Oposición ratifica la validez de todas las candidaturas para las primarias. La Comisión Nacional de Primarias confirmó que todas las candidaturas presentadas para las elecciones internas del 22 de octubre son válidas. No hubo impugnaciones contra ninguno de los tres aspirantes que participarán en esta contienda. El objetivo de estas elecciones internas es seleccionar un candidato para enfrentarse al chavismo en las elecciones presidenciales del 2024. Después de cerrarse el periodo de postulaciones el pasado 24 de junio y finalizar el plazo para impugnar, la CNP informó en un breve comunicado que no se presentaron objeciones contra ninguna de las candidaturas aceptadas. Entre los aspirantes confirmados se encuentran los exdiputados Frey Superlano, María Corina Machado, Carlos Prosperi, Roberto Enrique, Delsa Solórzano y Tamara Adrián, así como los exgobernadores César Pérez Vivas, Andrés Velásquez y Enrique Capriles. También se mantienen en la contienda, aunque sin el respaldo de las principales organizaciones políticas, la abogada Gloria Pino, el productor agropecuario Luis Farías, el empresario César Almeida y la exrector electoral Andrés Caleca. Además, la CNP ha dejado un espacio reservado para una posible candidatura por parte del partido Un Nuevo Tiempo. Esta organización se comprometió a anunciar antes del 23 de julio si apoyará a uno de los candidatos inscritos o presentará a alguien más. La CNP también informó que a partir de hoy comienza el periodo en el cual se puede realizar cambios y retiros de las postulaciones, lo cual afectará la apariencia de la boleta electoral. Este proceso concluirá el día 23. A pesar de las inhabilitaciones dictadas contra algunos de los candidatos y las amenazas de suspensión, la oposición reunida en la plataforma unitaria ha decidido seguir adelante con este proceso. Hace unos días, el precandidato presidencial, el chavista de corazón y rodilla en tierra, Luis Ratti, anunció que el Tribunal Supremo de Justicia designó un magistrado para estudiar la posibilidad de disolver la CNP. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, ¡continuamos! Al menos 20 criminales chavistas están prófugos por trama de corrupción en PDVSA. El funcionario chavista Tarek William Saab, fiscal general de la República, reveló que un total de 61 personas han sido procesadas por su implicación en un escándalo de corrupción en PDVSA y otros organismos estatales. Además, se informó que 20 de sus camaradas chavistas, buscados por la justicia, se encuentran actualmente prófugos. Saab hizo estas declaraciones durante una jornada de atención al público en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira. En este caso particular, se han emitido un total de 81 órdenes de arresto que involucran a PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. El fiscal y amiguito rojo de Maduro, explicó que hasta el momento se han llevado a cabo 61 procesamientos y se espera concretar otras 20 detenciones, ya que los individuos buscados han logrado evadir las autoridades. En otro tema, Saab afirmó que las violaciones a los derechos humanos han disminuido en un 40% en comparación con los años 2016, 2017 y 2018. Destacó que Venezuela cuenta con instituciones judiciales capaces de proteger los derechos humanos y brindar apoyo a las víctimas, sin necesidad de intervención de organismos internacionales, concluyendo que un total de 400 funcionarios han sido condenados por violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que recalca que no necesita organismos internacionales, porque de hecho, las violaciones de derechos humanos han sido sistemáticas. Bien caretabla que es el fiscal de Venezuela, ¿no? Ya el mero hecho de ser chavista y rodilla en tierra le hace cómplice. Encarcela a 400 pendejos, que según él, son los que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, pero no toca, ni nombra, ni mucho menos encarcela a sus camaradas que dieron las órdenes. Régimen pone fin al subsidio total de diésel para el sector industrial. El régimen de Nicolás Maduro ha anunciado el fin del subsidio total al diésel para el sector industrial en Venezuela, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial el 3 de julio. El diésel, que anteriormente se entregaba de forma gratuita al transporte de carga, ahora tendrá un precio de 0.32 centavos de dólar por litro. La resolución establece que se evaluará la posibilidad de establecer precios diferenciados, según las necesidades de los sectores considerados prioritarios. Sin embargo, no se proporcionaron detalles específicos sobre estas diferentes tarifas. El documento también menciona que el precio del diésel podría ser pagado en bolívares a la tasa de cambio establecida por el Banco Central en el día correspondiente al suministro. Hasta ahora, el transporte público y de carga recibía diésel de forma gratuita, incluso después del 1 de junio de 2020, cuando los ciudadanos comenzaron a pagar por la gasolina luego de años de subsidio total. Esta medida forma parte de los esfuerzos del régimen por revitalizar la industria y hacer frente a la escasez de combustible, un problema que todavía persiste en algunas regiones del país, según informó el medio de comunicación Unión Radio. A pesar del aumento en el precio del diésel, Venezuela sigue ofreciendo precios considerablemente más bajos que otros países de la región y del mundo. Según la agencia Bloomberg, esta medida podría ayudar a PDVSA a recuperar parte de sus millonarias pérdidas y mejorar la situación financiera. Sinceramente que los de Bloomberg o son ilusos o desconocen por completo la realidad de Venezuela. Siempre que un chavista esté a cargo de una empresa estratégica, a cargo de una gobernación, alcaldía o empresa expropiada, siempre van a robar, son corruptos por naturaleza y siempre van a llevar la miseria donde quiera que vayan. Estados Unidos extiende licencia para exportación de gas licuado de petróleo al país. El gobierno de Estados Unidos ha decidido extender por un año la licencia que permite ciertas transacciones de exportación de gas licuado de petróleo, GLP, a Venezuela, como parte de un proceso de flexibilización de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, del Departamento del Tesoro, emitió un comunicado en el que informa que seguirán permitiendo el envío de GLP en transacciones relacionadas con el régimen venezolano, la Empresa Estatal de Energía Petróleos de Venezuela, PDVSA, o cualquier entidad de la que PDVSA tenga una participación del 50% o más. Estas transacciones fueron prohibidas durante el gobierno de Donald Trump mediante una orden ejecutiva firmada en noviembre de 2018, pero el presidente Joe Biden ha decidido flexibilizarlas desde su llegada al poder. La licencia actual fue emitida en julio de 2021 y esta es la segunda vez que se amplía su plazo, que ahora durará hasta el 10 de julio de 2024. Sin embargo, es importante destacar que la licencia no autoriza pagos en especies de petróleo o productos derivados de petróleo, ni tampoco transacciones que involucran personas blanqueadas que no sean de PDVSA o sus subsidiarias. Desde que asumió el cargo Biden ha realizado varios ajustes en las sanciones impuestas por Trump contra Maduro. En mayo de este año, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos autorizó temporalmente algunas transacciones de cuatro empresas estadounidenses con PDVSA, que estaban prohibidas desde noviembre de 2018. Por otro lado, el régimen de Maduro ha implementado un plan para aumentar la producción de un mejorador de crudo en el proyecto Petrocedeño, una filial de la Corporación Venezolana de Petróleo. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, visitó la planta mejoradora para supervisar el avance del plan y las acciones realizadas para cumplir con las metas establecidas. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre los objetivos específicos del mencionado plan. Venezolanos en Chile ven con buenos ojos la nueva política migratoria. La Asociación Venezolana en Chile ha compartido su perspectiva sobre la reciente política nacional de migración y extranjería y cómo podría afectar a la población migrante venezolana en el país austral, especialmente aquellos que aún no tienen un estatus regular. La nueva ley busca reducir los requisitos para la regularización de extranjeros, centrándose en demostrar un vínculo laboral estable y formal, así como lazos familiares. Además, amplía las causas para las expulsiones, permitiendo deportar a personas migrantes si cometen cinco faltas o incivilidades en un periodo de dos años. La presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, ha expresado su visión positiva sobre la revisión de solicitudes de permisos de residencia y el proceso de ejecución de las expulsiones. Destacó que hay personas que llevan hasta tres años esperando por permisos de residencia permanente, especialmente aquellos rezagados de la regularización extraordinaria realizada tras la promulgación de la ley de migración. En cuanto a las expulsiones, Rojas menciona que existen dos perspectivas. Por un lado, aquellas personas que han cometido delitos y han pasado por un debido proceso legal y que cuentan con una sentencia firme que sustituye la pena por expulsión. En estos casos, no hay objeciones, ya que se encuentran dentro del marco legal. Sin embargo, preocupa el proceso de expulsiones administrativas, ya que muchas personas desconocen sus derechos y la posibilidad de recurrir a la justicia para revisar su caso antes de ser expulsados. La presidenta de la asociación también destaca que la nueva ley enfatiza la protección de grupos vulnerables, como las víctimas de trato y tráfico de personas, niños, niñas y adolescentes y mujeres que han sufrido violencia de género o intrafamiliar. Considera que esta medida es importante para garantizar la protección de sus derechos y brindarles el apoyo necesario. Otro aspecto relevante es la inclusión de las personas en el Fondo Nacional de Salud, independientemente de su estatus migratorio. Esto significa que aquellos que estén inscritos en él recibirán el pago per cápita del Estado, lo cual se reflejará en el presupuesto nacional. Esta medida tiene como objetivo abordar la creciente demanda de atención médica y garantizar el acceso a los servicios de salud para todas las personas, sin importar su situación migratoria. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminx. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.